Con la iniciativa denominada Me Importan, que es impulsada por Aldeas Infantiles SOS, la Plaza de Armas 10 de noviembre amaneció este lunes copada de peluches con mensajes que alertaban a la población sobre la violencia que ejercen los adultos contra los niños. En esta oportunidad más de 500 peluches han invadido la Plaza 10 de noviembre. Estos peluches se convierten en voceros por los derechos de los niños y niñas que atraviesan situaciones difíciles y se encuentran en riesgo social. Principalmente alzan la voz por el derecho a ser cuidado y protegido en su familia. Es la razón por la que la Plaza 10 de noviembre ha amanecido con una protesta muy singular, de alrededor de 500 peluches, levantando y mostrando también carteles que hacen referencia a lo que algunos niños viven, pero mostrando un mensaje al iniciar o un mensaje también al terminar. Una pregunta principalmente, que es ¿te importa? ¿Te importa si un niño o una niña en vez de salir a la escuela tiene que salir a trabajar? ¿Te importa si un niño o una niña está viviendo situaciones de violencia y de maltrato al interior de su familia? Entonces, Aldeas Infantiles SOS está con una campaña denominada Me Importan. Esta campaña tiene un alcance nacional, pero también internacional. Un alcance nacional de ocho ciudades, pero también un alcance internacional en 19 países de Latinoamérica.